Bien, atención amigo televidente, en este momento vamos a tener información importante también que tiene que ver con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o al menos el proceso que se tiene que seguir. Tenemos los detalles en este momento. Vamos a conocer la información con la periodista Jensi López. Jensi, buena tarde, vamos contigo. Gracias a la audiencia de TN23. Este día se llevó a cabo la sexta sesión de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los integrantes no lograron los acuerdos necesarios para aprobar la tabla de gradación que será aplicada a los aspirantes. En este caso, preliminarmente, se manejaría la tabla de gradación que había sido aprobada por la Comisión de Postulación anterior. Sin embargo, uno de los comisionados, Julio Curuch, presentó una nueva propuesta de tabla este día. En este caso, se sometió a votación ambas propuestas y ninguna alcanzó los votos necesarios. En este caso, se ha indicado que la reunión continuará mañana y se reanudará con ella la discusión. En la tabla primera, concretamente, se presentaban los plazos, digamos nosotros, de puntuación más estables. Si ha sido de profesor en una universidad, por ejemplo, cinco años, tiene tantos puntos. Ahora se quisiera de que si tiene dos, que si tiene tres, que si tiene cuatro, diferentes puntos de graduación. Mire, en realidad, si nos fijamos, no hay variación de los puntajes atribuibles a cada una de las cosas. Entonces, hay variación en los criterios, digamos nosotros, de si se debe ser exigente en los máximos o si se puede establecer una graduación para los máximos. Esa es la diferencia. La tabla de graduación anteriores establecía unos máximos y era perentoria. Esta quiere otorgar puntos gradualmente en el proceso. Sobre esta nueva tabla de graduación, el presidente de la Comisión de Postulación, Félix Serrano, indicó que esta representaría un retroceso al trabajo que ya se ha realizado. Mientras tanto, algunos comisionados indicaron que la tabla de graduación debe ser apegada al perfil que ya ha sido aprobado por la Comisión de Postulación. Mientras tanto, otros comisionados aprobaron la propuesta de la nueva tabla de graduación. En este caso, le reiteramos, la discusión continuará mañana acá en la sede de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia. Con este reporte regreso a Estudio.